Bienvenidos y bienvenidas al curso Propuestas de Programas de Telesalud en Establecimiento de Salud. Cuando finalices este curso, serás capaz de desarrollar proyectos o programas de telesalud de manera óptima, logrando alcanzar una implantación adecuada, utilizando una metodología eficiente y partiendo de la replicación de proyectos exitosos en el ámbito internacional. En este curso, aprenderás un breve concepto y el uso adecuado de la telesalud, los beneficios, inconvenientes y barreras de la telesalud. Ejemplos de la misma, valoración del entorno, revisión de las necesidades, además del desarrollo del proyecto como ejecución, seguimiento y evaluación. Para verificar el logro de la competencia y contenidos de la asignatura, se realizarán evaluaciones permanentes, basadas en dos criterios, cada una de ellas con sus respectivas actividades. La evaluación teórica, que consiste en un foro formativo que vale el 10% de la nota, el control de lectura 1, que vale el 15%, y el control de la lectura 2, que equivale al 25%. Asimismo, hay una evaluación práctica que consiste en un producto académico colaborativo, que valdrá el 50% de la nota. Antes de comenzar este curso, responde lo siguiente. ¿Cómo podría la telesalud ayudar a mejorar la salud en la población? ¿Estás listo para averiguarlo?